Amor Ahora el tiempo, por estarme contigo, siempre sintiendo, como yo siento ahora, nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña. Amor 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 Ya estoy enloqueciendo, ay, quiero eso Vivir de tus caricias y con tus besos Porque estando contigo es todo tan hermoso Que me siento feliz con verte a ti dichoso Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor